Se están produciendo multitud de cancelaciones de servicios contratados para alojamientos turísticos como consecuencia de la pandemia. Personas que caen enfermas, personas que tienen que estar en cuarentena, cierres perimetrales de municipios que impiden poder disfrutar de esos servicios y que el consumidor tiene que saber que si ha contratado con una empresa el alquiler o a través de una empresa intermediaria tiene derecho a recuperar clarísimamente su dinero. Lo dice la normativa que se aprobó en pleno estado de alarma, en la fase inicial, y, por ejemplo, firmas como Airbnb no pueden eludir esta responsabilidad, no pueden decirle al usuario que se las entienda como el propietario del inmueble. Acabamos de ganar un caso, por ejemplo, en el que esta empresa decía que como mucho le entregaba un bono para usar en el futuro al usuario, pero al final le ha tenido que pagar todo el dinero que abonó en su momento por la reserva, 200 euros concretamente, pero podrían haber sido 2.000. Siempre hay una responsabilidad por medio y la empresa que muestra las ofertas tiene que asumir con el consumidor esa imposición legal de devolver el dinero por un servicio que no se puede disfrutar, aunque no sea culpa o responsabilidad directa por parte de la plataforma, que sea un problema aparejado a que nosotros no podemos viajar por todas las medidas que se adoptan en plena pandemia.